Tremenda locura acaba de pasar el día de hoy en el mundo del deporte, un doblete y un tremendo golazo de chilena de Lionel Messi le dio el triunfo al PSG, además de otros tantos que sobre el Clermont cayeron el día de hoy. ¿Qué fue lo que pasó y por qué muchísimas personas están hablando sobre este golazo? Vamos a conocer rápidamente los detalles. Para los que no lo sepan el PSG comenzó con todo en la defensa del título del campeón de la Ligue 1 francesa y es que recientemente golearon 5-0 al Clermont, esto en función de visitante. Sin embargo algo que ha destacado bastante es que la leyenda viviente, el crack argentino Lionel Messi fue una de las grandes figuras del partido anotando un doblete y no solamente cualquier doblete sino que hizo su primer gol en la historia de chilena según distintos diarios de comunicación específicamente del mundo del deporte. Y es que la pulga comenzó con todo en la edición de esta temporada 2022-2023 de la Ligue 1 a tan solo 3 meses de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Lionel Messi hizo su gol de chilena tras haber recibido en el pecho y luego haberse lanzado para golear al portero marcando su nuevo tanto en este partido. Por otro lado el brasileño Neymar marcó el primer gol del partido a los 9 minutos del primer tiempo y otras personas como Hakimi, Marquinhos y los dos tantos de Lionel Messi que se arrebataron contra el Kermont hasta la espectacular chilena para decretar el 5-0 sin duda alguna un tremendo golazo.